hola muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy les traigo un tutorial de cómo configurar el emulador de dolphin para que puedan disfrutar de sus juegos de gamecube y de wii en una computadora de gama baja sin problemas bueno primero nos vamos a configuración en ajustes básicos seleccionamos lo de activar doble núcleo y si quieren meterle algún hack a los juegos seleccionan activar trucos en mi caso ya que no juego con hacks lo voy a tener desactivado bueno ahora nos vamos a interfaz aquí le podemos cambiar el idioma de la emuladora español en tema visual le podemos cambiar un poco la apariencia del emulador a como más les guste ahora nos vamos a audio en motor de emulación del dsp seleccionamos dsp hle en motor de audio seleccionamos cube ahora nos vamos a rutas aquí ponen la dirección de la carpeta de las roms que hayan descargado para hacer eso primero le damos en añadir ahora buscan la carpeta en donde guardan las roms en mi caso la tengo en la misma del emulador y solamente la seleccionan como pueden ver ya aparecen los juegos que hemos descargado ahora nos vamos a gamecube en idiomas del sistema lo ponemos en español ahora nos vamos a wii activamos la opción de usar modo pal 60 en relación de aspectos recomiendo ponerlo en 16 novenos ya que así los juegos de wii se ven a pantalla completa en idioma del sistema lo ponemos en español y el sonido lo ponemos en estéreo bueno ahora nos vamos a avanzado en motor de emulación de cpu seleccionamos recompilatorio jt para x86 64 lo de activar mm pues depende del juego normalmente cuando está desactivado los juegos van un poco más rápido pero ciertos juegos son beneficiados si esto está activado por lo que esto ya es de estar probando cada juego para ver si en uno hay diferencia ahora nos vamos a gráficos en motor si tienen una computadora de gama baja entonces lo ponen en vulcan pero si su computador no es compatible con vulcan o es una computadora más o menos decente entonces le cambian a open gl o a direct 3d 11 u 12 en adaptador es solamente la tarjeta gráfica o la gráfica integrada del procesador por eso es que aquí normalmente aparece una única opción en otros hay varias opciones como mostrar fps o mostrar mensajes de juego en red aquí son cosas totalmente opcionales las seleccionan si quieren ver estas cosas en pantalla en compilación de sombreadores aquí recomiendo uversabers híbridos o especializados seleccionan uversabers si su computadora es algo potente la opción de especializados es si su computadora es una algo lenta de lo que leí uversabers exclusivos es la que mejor calidad da pero solo es por si tienen una tarjeta gráfica muy muy potente y la opción de omitir dibujo es la peor de las cuatro la cual hasta el emulador no la recomienda activar la opción de compilar sombreadores lo que hace es que los juegos tardan más en abrir pero lo que hace es compilar los sombreadores necesarios haciendo que vaya menos lajeado los juegos esto es algo opcional por si quieren activarlo o no ahora nos vamos a mejoras en resolución interna aquí pueden ajustar la calidad de cómo se verán los juegos en pantalla dependiendo de la potencia de su pc pueden ir probando con 720p para abajo en suavizado de bordes si su pc no es tan potente entonces recomiendo que lo dejen desactivado ya que puede hasta volver los juegos injugables si su pc es lo suficientemente potente pueden probar con 16 ss a a en filtrado anisotrópico lo que hace esta opción es mejorar las texturas en los juegos lo ponen en 16 pero si ven que esto afecta al rendimiento de los juegos entonces lo dejan en 1 lo de copia del fb a escala lo dejan activado ahora nos vamos a arreglos temporales en arreglos temporales activan lo de omitir acceso al fb y almacenar copias del fb esta última en ciertos juegos puede causar defectos gráficos por lo que esto ya es de estar probando los juegos que van a jugar ahora nos vamos a avanzado en opciones útiles de desarrollo si piensan jugar con texturas a los juegos entonces tienen que activar las opciones de cargar texturas personalizadas y precargar texturas y si no es el caso entonces no las activen bueno ya está configurado en cuanto a gráficos y rendimiento ahora toca configurar los controles para configurar los controles tenemos que ir a mandos empezaré explicando un poco de cómo configurar los mandos de gamecube el puerto 1 es para el control en el que vamos a jugar y puerto 2 3 y 4 son por si vamos a invitar a algún amigo a jugar y se configura de misma forma podemos cambiar el tipo de control con el que vamos a jugar si el juego lo requiere hay varios tipos de controles para gamecube pero en este vídeo sólo voy a usar el control normal de la consola le damos a configurar si tienen un control conectado entonces se van a dispositivo y buscan el control en la lista y lo seleccionamos para configurar los botones seleccionamos en botón que vamos a configurar y luego en nuestro control o teclado en cuyo caso que no tengan uno presionamos el botón al que vamos a asignarle la función de este y hacen lo mismo con los demás botones algo aquí que quiero explicar es que la diferencia entre los gatillos normales y los analógicos es que los analógicos registran la fuerza con la que los presionas por ejemplo en juegos de carreras con gatillos analógicos pueden controlar la fuerza con la que el auto acelera esto es algo que no todos los controles tienen por lo que aquí pueden probar si sus gatillos son analógicos o no para guardar la configuración se van a perfil ahí le ponen el nombre que quieran y le dan en guardar ahora les voy a decir cómo configurar el control de wii aquí pueden elegir si van a querer jugar con un wii mode emulado o con uno real desafortunadamente en este vídeo no podré enseñarles cómo jugar con un wii mode real ya que se necesita una barra de sensores que se conecta a la computadora por usb y no tengo ni un wii mode ni el sensor por lo que en este vídeo sólo les enseñaré cómo configurar uno de los botones de a b estar y los otros los configuran como mejor se sientan cómodos acá son los botones de la cruceta por si van a jugar algún juego en 2d ahora nos vamos a simulación de movimiento en sacudidas recomiendo poner en los tres el mismo botón porque los tres son para una misma función en puntero aquí te recomiendo que lo configures con la palanca derecha de tu control ahora nos vamos a extensión aquí lo configuran con la palanca izquierda porque aquí vas a mover a tu personaje en los juegos en los botones les recomiendo que los configuren con los gatillos ahora sólo guardan la configuración y listo así es como se configura los controles de gamecube y wii bueno ahora sólo toca probar la configuración con un juego en mi caso lo voy a probar con el sonic heroes de gamecube ya la la ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!